Bueno, ¿cómo está el plantel? ¿Está en la Católica que gana su partido? ¿Ustedes con la obligación de ganar a Huachibato también para seguir prendido la parte alta? ¿Cómo le va? Bueno, así es. Estamos bien. No sé si llamarlo obligación, pero bueno, es una posición que estamos luchando, tres o cuatro equipos, y es bueno que así sea. Le da competitividad al fútbol chileno, a esta liga. Entonces, seguiremos así, luchando, y con las ilusiones lógicas de qué significa luchar por un primer puesto en un torneo como este. Cambiaron al director técnico de Huachibato, ya no está más Florentín, seguramente se encontrará con otra propuesta. Está Juan Loera, que es de las divisiones menores de Huachibato. ¿Qué le dice este cambio, este escenario para el partido de mañana? Bueno, así es. Nos hemos enterado hace poco. Más allá de eso, sabemos que los que entran a un campo de juego son los jugadores, que es solidarizarme con el entrenador que ha dejado su puesto. Y es verdad, tienen un entrenador, en este caso, de divisiones inferiores, que ha estado trabajando en el club, que conocerá a sus jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y enfocarnos principalmente en nuestro juego. Y el último partido es el juego de la calera, ¿no? Lo que mostraron con Santiago Wander, que es lo que quieren replicar en condición de visitante. Ganar este tipo de partidos de visita, obviamente, les dará una ilusión mucho mayor. Bueno, hemos vuelto con O'Higgins, luego de más de 15 días sin jugar por un tema de COVID. Ese partido con O'Higgins lo hemos perdido, pero hemos jugado un buen partido. Hemos ganado el último encuentro que hemos disputado con Wander, pero nuestro objetivo es seguir por este camino, con pequeños pasos, pero esos pasos tienen que ser firmes. ¿Te ilusiona con el título, con la Copa Libertadores? ¿Qué es el objetivo próximo? Bueno, el próximo es lo que has dicho, es jugar y enfrentar el partido con Guachipato, que va a ser un partido muy duro, con un rival que no ha conseguido lo que estuvo buscando en los últimos partidos, y nosotros seguir ilusionados con esta lucha. Te prometo que Guachipato está entrenando hasta ahora. ¿Repite el equipo para mañana? ¿No están viendo en Guachipato? Guachipato, ¿no están viendo? ¿Repite el equipo para mañana? No, bueno, el equipo primero se lo voy a decir a mis jugadores. Y tenemos una buena base. Ustedes saben que hemos rotado en determinadas posiciones, pero vamos a esperar al día de mañana para que todo esté en condiciones. Que le haya muy bien. Bueno, gracias a ustedes. La palabra entonces de Juan Pablo Boivoda, entonces el director técnico de Unión La Calera. Cuadro entonces, cementerio que se va. Mire, la Católica debe estar por llegar. Se van a juntar acá en el aeropuerto. Distanciado por un par de puntos en la tabla, pero cerquita es acá en el aeropuerto, porque la Católica debe estar por llegar, mientras ya lo hace el cuadro de Unión La Calera, que viaja hasta Concepción para enfrentar a Guachipato.